y son las tres y media del 30 de octubre y bueno vamos estamos 89 kilómetros de la primera descarga vamos a intentar descargar a ver si cuando lleguemos no han cerrado si descargamos esta primera descarga estamos en alemania si descargamos esta primera descarga y mañana la segunda tenemos una posibilidad de cargar porque si no cargamos mañana jueves 31 halloween para la noche nos tocaría quedarnos hasta el lunes para cargar porque el viernes es fiesta y sábado y domingo por los sitios no trabajan entonces es un poquito complicado este fin de semana dependemos de descargar hoy el que podamos cargar y si no bueno pues mini vacaciones en alemania ya ha llegado el volvo a ver si os pongo aquí una foto para los que no seguís instagram y han llegado al concesionario ahora queda la burocracia que lo cambien de nombre o sea que lo pongan a nombre de mi jefe que lo matricula que lo matricula en eso van a cambiar lo bueno 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 que lo matricula y que haga los rotules y todo eso y ya pues mejor en un par de semanas ya lo podemos estrenar igual este es el penúltimo viaje o el antepenúltimo a quien sabe ve que ve y ya parte el culo 2 4 ah y a b c d e g h y jk ahí si no es difícil los libros los has abierto de nota pero estoy en ello y el mundo al revés donde tiene que hacerme el tiempo y mirar qué día que tenemos y en españa lloviendo y si fuera lloviendo para que para el campo pero lloviendo para hacer daño hombre encima bueno pues buenas tardes que falta que cable en la camper se quedó me parece que el plateado el que tiene las puntas grises del ventilador hemos descargado la primera contra todo pronóstico porque son las cinco y media aunque veáis este cielo tan claro es que claro vamos a cambiar la hora ahora a las cinco de la tarde de noche y vale pues nosotros pensamos que no nos iban a descargar esta porque pensamos que no llegaba pero hemos llegado así que hay una posibilidad para nosotros de no quedarnos tres días que la verdad que nos apetece bastante a nosotros quedarnos tres días como vale pero bueno no es ningún castigo desde el contenedor que se va de paseo ahora termina nos vamos un momento por forma que estoy consiguiendo pero sí pero es que si lo si los atas así yo quiero cargar mi reloj no me ahora es que no sé lo que estás haciendo amor puedo cargar mi móvil que está totalmente apagado y a la vez quiero escuchar sí vete me quedas 17% en el reloj o sea a que el tío vive ahí enfrente no será otro que eso que pensamos que nos quedábamos y no y nos vamos cuando caras termine porque ella coge los cables y los enrolla como si no se fueran a usar nunca más entonces enrollado porque eso ahora vamos a ver de pagar el reloj no se puede estás cargando tu móvil tus auriculares tu cafetera o sea lo único que estoy cargando yo es mi móvil vámonos y éste vale vale alguna que haga más el volvo tiene 6 o 7 separación de cargadores 3 para ti 3 para mí como me corres un cargador venga siéntate venga estoy sentada si no se te vea ahí estoy sentada venga siéntate vale ya está hay que ver yo quiero parar a hacer pipi bueno vámonos me encanta tu manera de hacer es que esperas a que te lo haga se puede dar la vuelta ahí delante no ahí sí dónde ahí allá de fondo sí pero espérate te explico cómo lo he hecho vale vale se ha metido se ha subido a la izquierda ha bajado y ha vuelto ha ido a la izquierda se ha metido recto ha dado marcha atrás recto y se ha venido pero a dónde allá al fondo sí en el fondo bueno en 200 metros a ver que me dice el garmin que puedo irme para la derecha después que ir a la derecha por la primera calle se supone que por aquí si dobló a la derecha y esto luego estaba que no ha descargado ahí se supone que por aquí me puedo meter también sí porque él se iba a quedar a dormir ahí ese ruido que habéis oído es porque este remolque cuando cogemos una curva baja la rueda vaya a pasar vamos pasar vamos pasar bueno son educados vale vale ay que bien muy bien pues no ha salido bien lo han visto en dos kilómetros nos ha salido bien porque no hemos madrugado ningún día bueno si no hemos madrugado no hemos tranchado que es de lo que se trata porque nosotros veníamos hoy claro a ver os contamos las cosas bien porque no sé si durante el día lo poquito que hemos hablado o sea o sea ay la cuchara a ver a ver el problema que teníamos nosotros que nosotros cuando nos dieron el viaje ya sabéis que los viajes que hacemos nosotros no son viajes para dos choferes o sea no les sale a cuenta tras nada buscar viajes para dobles porque claro si si tuviéramos un cliente que tiene viajes para dobles y solo tiene dos camiones con dos choferes sería demasiado casualidad de que cada semana coincidiera que justo cuando el cliente tiene ese viaje que justo estuviéramos nosotros esperando viajes ahora mismo el cliente necesita que se haga ese viaje y estamos ya de viaje nosotros o la otra pareja entonces no es rentable no es viable no es cómodo para ni para el cliente ni para la empresa de buscar viajes a doble entonces para que servimos carol y yo o la otra pareja servimos para esto que es ay chocolate que bueno mira la naranja no mira con la sal rosa la naranja la naranja no mal no le mía pero no lo notas si por eso te he preguntado si la naranja eh mmm te lo he dicho no sabía de que era está bueno una naranja más rica esa bueno para que servimos carol y yo o la otra pareja pues servimos básicamente para los marrones o sea que hay un marrón que hay un viaje que se ha atascado que que la empresa oye que lo han cargado tarde porque le faltaba algo y tal y va justo para un chofe pues lo hacemos nosotros tranquilamente verdad o cuando empecemos a hacer Inglaterra todas esas cosas vale ahí sí que ahí sí que se nota un poco más el que vayamos dos pero de normal pues ya veis me habéis llegado a preguntar por Instagram que si los dos si los dos cobramos o sea si tenemos suerte los dos o Carol va conmigo por amor al arte o yo con ella o sea vale tenemos el suerte los dos cobramos lo mismo y ya está entonces a lo que vamos que ha pasado con este viaje un segundo que estoy mirando para no comerme ningún coche joder hay dos carriles ah no que el otro vienen de frente vale vale perdono pensaba que hayan dos carriles digo no me deja pasar nadie entonces este viaje nos lo dieron el lunes el lunes nos fuimos a descargar lo que bajamos la semana pasada entonces nos fuimos a descargar y cuando volvimos nos dieron este viaje eh vais a cargar aquí y allá y tenéis dos descargas el jueves una a las 9 y la otra a la una ¿era? a las 10 y a la una a las 10 y a la una a las 10 y a la una entonces claro nosotros para que queremos llegar ante los sitios si llegamos si tienes hora llegar antes no te sirve para nada porque llegas la semana pasada corrimos para llegar al sitio y nos descargaron a la hora que teníamos y llegamos el día de antes entonces para evitar eso que si que puede ser que en algunas ocasiones llegas antes y te descargan antes perfecto pero lo que suele pasar es que aunque llegues antes no te va a servir de nada te vas a tener que esperar entonces como pasa eso pues nosotros preferimos eh ajustarnos a lo que dicen y ya está y así vamos tranquilamente y lo que veis en los en los vídeos por eso es la tranquilidad que llevamos vale yo estoy aquí pim pam y está chivato hablando pues eso entonces mmm a lo que vamos salimos el lunes bien está no nos paramos donde dormimos ah nos salimos a buscar un sitio por ahí por el bar ese te acuerdas si es verdad en cataluña si en urdecona nos salimos y tal y nos paramos que podíamos haber circulado si hubiéramos querido hasta las 3 o las 4 de la mañana pero es la lógica que aplicamos para que osea si nadie no nos ha metido prisa para que queremos ir osea yo si me dice oye el viaje va con prisa vamos con prisa vale entonces que pasa que eso fue el lunes ayer martes fue ayer ayer martes pues arrancamos con nuestras nueve horitas nos vamos y que pasa que un compañero el que nos da la carga por aquí nos llamó y empezó a decir no tal es que claro porque veo que las descargas son el jueves entonces hay un problema y es que el viernes es fiesta ves los camiones que van todos lentos y tal no lo ves si si porque porque no porque yo no mi lento no lentísimo entonces ya me he hecho a perder el vida entonces hablamos que nos dijo que como el viernes era fiesta que el jueves iba a funcionar como si fuera un viernes que pasa los viernes que al mediodía los alemanes no trabajan entonces tenemos la problemática de que mañana jueves si descargamos la última la una iba a ser complicado que nos cargara y si no cargamos pues nos tocaba quedarnos a lo mejor viernes sábado y domingo vale entonces claro es decir le dijimos a nuestra compañera que nos dio el viaje oye a ver si se puede descargar por lo menos una antes ah pues probar y tal pero claro si hubiéramos habido esos lunes si hubiéramos a lo mejor andado un poquito más el lunes entonces nos hemos visto un poco acorralados por nuestro propio por nuestra propia filosofía de no trasnochar pero bueno que ya está hemos llevado hemos descargado o sea que ya está ha salido todo perfecto verdad y ya está vamos para la segunda mañana la primera hora intentamos descargar la segunda que puede pasar que mañana digas no perdona hasta la una no te descargamos y entonces volverá el mismo problema lo que no queríamos es que mañana nos dijera no es que claro es que si hubierais descargado antes entonces ya hemos eliminado eso porque las dos no iba a dar tiempo hoy de ninguna de las maneras hubiéramos descargado las dos hoy saliendo cuando salimos el lunes no podríamos porque de la primera a la segunda tenemos cuatro horas entonces a ver que te falta que haya y lleva las señales esas de peligro para por si acaso entonces ya mañana volveremos a ver lo que pasa y aquí dice que si nos vamos por ahí ahorramos tres minutos bueno hemos pillado algo de tráfico poco pero algo de tráfico hemos pillado pero ha salido todavía ¿verdad? ¿no les cuentan nada? ¿no les cuentan nada? ¿de qué? no sé porque no sé yo una vez que hablas ¿te lo has dicho todo? y tengo razón ¿verdad? a ver llega hasta darte la razón es peligroso te apoyo me apoyan ¿no? por nada voy a dar un rato con Volvo porque ahora está oscuro bueno aunque por el móvil se ve mejor que vos a ver con el Volvo que tal ah y hemos llegado a una conclusión a ver no nos gustan las las cámaras sin haberlas probado no nos gustan la premisa es que no nos gustan las sigo manteniendo pero como vamos dos con las cámaras lo que sí que hemos pensado que vamos a ver lo mismo los dos porque claro los espejos ahora mismo yo tengo mi el campo de visión yo veo por los dos espejos desde mi punto de vista ¿no? y Carol ve desde donde va a sentar ahora o bueno viceversa la conduzco yo pero el que conduce ve ve bien detrás y el que no conduce pues claro para ver tiene que echarse un poco para adelante para tener otro ángulo ¿no? pero con las cámaras como es una pantalla el punto de donde se mira no influye así que vamos a ver los dos a la vez o sea que doblamos una calle y los dos estamos viendo lo mismo que eso parece una totería a la hora de decirlo pero en la práctica va a estar guay ¿a que sí? que vamos a poder ver lo mismo así claro cuando le entre sus ataques de ansiedad de cuidado 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 va a estar viendo más cosas ¿eh? está haciendo una mirada de cariño y amor y estar totalmente de acuerdo con lo que he dicho ¿a que sí? y eso oye matrícula más chula mira Bugoo 9000 ese era el primo del coche fantástico el coche fantástico era para night industria technology 2000 ¿no? kit 2000 y este Google 9000 tiene 7000 más ya lo ves Bugoo a ver si alguno de vosotros sabe decirme dónde puedo encontrar y no me digáis que pagando una de las 17 plataformas que hay de vídeos de streaming una vez que tengo el Disney Plus y el Amazon Prime el Netflix me lo quité porque a mí eso de la vivienda el hogar Netflix o eso mira ya ya han perdido un cliente a ver dónde se puede ver la serie del coche fantástico pero la moderna esa que iba el tío con un Mustang que lo cambiaba hasta de forma que ya se le fue la pinza creo que nada más que de una temporada es que no lo he encontrado y al igual que con los juegos de Profesor Layton pues me me lo solucionaste y a ver si si alguno sabe dónde se puede encontrar esa serie el coche fantástico pues no me acuerdo cómo se llamaba que en vez de ser kit 2000 era kit 3000 o algo así y era un Mustang y el tío como por satélite cambiaba los los semáforos se cambiaba de color llevaba como nanotecnología no sé qué que cambiaba hasta de forma o sea ya era un un pasote seguramente será una ñorda de serie porque y por eso la quitaron y por eso no la vi entera pero me haría gracia verlo como ajo fue una película y eso bueno pues os dejo ahora luego volvemos bueno las 9 y 23 11 graditos y estamos a 8 kilómetros de la segunda descarga que ya será para mañana pero bueno vamos a intentar quedarnos en el polígono que no me voy a encontrar sitio o sea tenemos la calle pero bueno la calle nos ayuda mucho porque aquí en Alemania los polígonos industriales muchos la calle se llama pues calle industrial o sea industrias trases o sea una calle la calle del polígono y a lo mejor industrias trases A B C o sea que sí una letra toma la entrada a la derecha por la A45 en dirección unidad 1 o sea vamos a la unidad 1 de una calle del polígono y por el nombre de la empresa no nos aparece o sea que veremos a ver ahora pasaremos a la vuelta a ver si si vamos con ella y si no pues mañana será otro día y lo que hemos hablado antes que ya no podíamos hacer hoy ya mañana a ver si si nos descargaran a la primera hora que encontramos el sitio que no hay problema tenemos la posibilidad de cargar pues tenemos dos cargas una antes de las 12 y otra antes de las 4 que no hemos mirado como están de lejos porque pues dependemos de saber a que hora nos descargan estas está claro que este viaje no va a ser tan sencillo o tan cómodo como los anteriores tan holgados vamos a decir tan holgados vamos a decir tan holgados por el tema del viernes que es fiesta si fuera el viernes un día normal pues sin problema mañana descargamos y... que no nos da tiempo a cargar las dos pues cargamos una pero no como decía esta el viernes pero bueno ya era un radar ¿lo habéis visto? que se supone que la carretera está de 80 pero como está en obra que se supone que la carretera pero como está en obra y ahora ya la que lleva detrás ya como ya pasa el radar ya lo que no sé si la van a aportar porque él iba más rápido bueno para la venta para la venta ahí está ahí está ya cuando tengamos el Volvo tenemos que hacer una comparativa como este lo hemos llevado bueno yo lo llevo más de un año caro lo ha llevado si ahora en noviembre hace un año que empezó ella tras nada que fue un mes sola y luego ya junto entonces podemos compararlo en condición después gira a la derecha por la primera calle carstein carstein habéis visto que habla alemán entonces eso nos decía Daniel de la Volvo bueno y en algún en algún vídeo creo que lo he visto que claro que como nos lleva espejos por la ventana se ve mejor porque claro no hay nada que te que te estorbe ¿no? para mirar por la ventana tanto por la derecha como por la izquierda pero claro llevar la pantalla adentro o sea que lo que ganas de la ventana de la izquierda lo pierdes del pilar el pilar es más ancho o sea te tapa visión lo que hay aquí delante ya lo hablaremos en condiciones ya os digo que no es lo único que no me apetece o sea el único que no me llama mucho la atención de probar lo de las cámaras o sea por una parte sí porque para ver cómo son pero por otra le sigo teniendo cierto prejuicio pero bueno la verdad es que cuando lo vimos allí en el concesionario no era el nuestro pero vimos uno igual allí no se veía mal y lleva una que enfoca para atrás en el detrás de lo que es del chasis al lado de las ruedas del lado derecho del tiro de lo que es la cabeza lleva una cámara de marcha atrás que bueno ya le buscaremos utilidad o sea para cuando estás aparcando para el lado derecho o para ver si hay una valla o un muro para no darle con lo que es con el con la cabeza puede estar puede estar bien ahí vamos a ver gira a la derecha en la ST2443 se ha despertado ya la dama delche que va caro con los auriculares que va caro con los auriculares saluda saludo salve la rotonda por la segunda salida estamos un kilo metro y medio pero bueno el punto el punto que he puesto yo ahí en el polígono que no sabemos dónde es ese será el polígono eso de la derecha salve la rotonda por la segunda salida por la ST3308 ¿es por aquí? no era una por la otra a ver salve la rotonda después gira a la derecha no esta no era era la era la bueno según el ah vale gira a la izquierda la ST3308 después gira a la derecha por la primera calle ah bueno pero es el mismo polígono este si es el mismo vale vale gira a la izquierda en el Nostrigue Blipsita después gira a la derecha por la primera calle me me dice que no como que tengo que dar la vuelta bueno de todas maneras no sabemos no no si ya por eso si gira a la derecha la industria que visita después gira a la derecha por la primera calle eso vale no la paga ¿qué calle? ¿esta calle? ¿cómo se llama? esta es una de las industrias estres estres el líder está aquí la izquierda a ver en cualquier sitio de esto no podemos parar ¿puedo? por aquí prohibido pero bueno prohibido este trofeo que es donde está el líder claro este lado o sea la derecha la industria está de sub a 5 mira vea aquí hay parquines vea aquí por ejemplo delante de este nos podemos poner aquí sí la industria la industria ¿no quieres dar una vuelta para saber dónde está? sí claro pero vamos a ver a ver lo malo es que nos quedemos sin hueco pero bueno da igual vamos a ver vamos a ver si vemos no pienso que vamos a a dar más esto es el Ardi sí sí supongo que sí porque el polígono es grande es aquí también ah la A es esta a ver ah vale entonces no sé qué será esta pero la A pero la A pero la A es esta calle pero la A es esta calle sigue a ver como que la A es esta calle esa es la calle A ah ah lo ponía en si lo ponía y entonces esa es la que buscábamos entonces a ver si encontramos esta impresa y nuestra A19 nosotros vamos a la unit a la 1 la A A 21 ah de acuerdo mira A 21 A 23 de acuerdo y tú dices A1 no sé en los papeles ponía la calle la A y el número 1 creo Creo que aquí tenemos que dar la vuelta A 31 Eso no va a tener que hacer cuando vayamos con el otro Con el polvo vemos los dos lo mismo Si no nos tapamos, no hace falta que te eches para adelante A 23, 21 ¿Puedes entrar a la derecha? Si, si, por aquí Y de atrás es su D Esa es la D ¿A cuál vamos? La A ¿Seguro? Si Desde el principio A ver, a ver, espérate No hay nadie atrás Ya A ver, a saber dónde estamos Vale, a toda una finitura Bueno, pero voy por aquí a ver Ahí hay una empresa, no podrás dar la vuelta No sé si podrás dar la vuelta Sí Y todos los camiones están mirando para acá Ah, quiero dar la vuelta a la vuelta O sea, al fondo de aquí no hay calle No, es el final de... Hay una impresionante Cuatro 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 Pero eso es D6 No, ya estamos Mira, ahí te podías poner Sí, sí Eso es la D Y nosotros vamos a la A Pero claro Sí, pero... Unit A, Unit B... Unit... Está bien puesto B se está... Ah, Unit A Será eso? Terminal A ¿Vale, César? Claro, es que está la zona... Genial Hostia Qué fuerte, eh Tienes buena intuición Terminal A Unit A De puta madre Terminal 1 Ya sabemos dónde está O sea que ves hay que entrar Aquí Mira Mira el punto rojo donde estamos Sí Tenemos... Entonces, eso es el terminal 3 ¿Pero puedo entrar ahora? Eso es el terminal 3 Sí Ah, pues entonces, claro, entra Claro que sí Pero no sabemos si hay... Entonces, eso ahí es... Terminal A C B Atrás C, B Ok A la izquierda del C Sí Pero pone ahí en los papeles eso Terminal 1 Y aquí pone para registrarte Es que porque lo veo ahí Y ahí el dibujo Sí Vale, pues mira Si allí hay aparcamiento No sé Nos podremos quedar Exacto Porque... Yo veo camiones ahí Que son distintos No veo... A ver Si hay un hueco A ver Porque si fueran de la empresa Serían de otra manera Entonces, si aquí hay... Pues aquí tienes un hueco Si hay un hueco Me paro aquí Mañana... Oye... Y bueno, ya hay más Pues... ¿Puedes entrar de detrás? ¿Qué? ¿Puedes entrar de detrás? No, hay una acera Ah, hay una acera No, 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 hay una acera Sí, no hay una acera En que la respondemos El en el... El en el... Sí, voy a poner del lado Que me gusta más ¿Por qué? ¿Dónde se supone que es? De lo que... Registración, el A, terminal 1 Entonces vendremos a 150 metros Perdón, registración A A, a 150 metros Igual podemos ponernos ahí ¿Dónde? No, pero aquí hay un parking Esto es ya los muelles Terminar 3, terminar... Bueno, pues vale Pero no sabemos dónde está Bueno, ya lo irán a saber mañana Si la registración es allí, habrá que ir a... Mira, mira la esquina Pero ponía registración ahí Tienes que ir lo primero allí, a la caseta del guardia No, mira, registración A a 150 metros Pero para entrar tienes que ir ahí Lo ponía en la entrada grande registración Entonces habrá que pasar primero por ahí Luego ya nos mandarán a uno u otro Si no, pues vamos a ese Vamos a ir andando Nos aparcamos, vamos andando ¿Me entiendes? Nos da igual Vale, voy a dar la vuelta por ahí y así me meto... Estás hablando de suposición, ¿no? Sí, claro, estoy hablando de suposición Porque veo hay una valla Que no la cierran para que pueda salir esta gente Bueno, esto es un añadido a la hora de editarlo Que no recuerdo si en el vídeo siguiente Se ve lo que pasó Cuando nos levantamos fuimos, como dice Carol A la oficina dentro del recinto Y allí efectivamente, como yo suponía Nos mandaron a la garita de la entrada Para que nos hicieran el registro Y poder volver a la que decía ella Entonces, pues eso Así que nada Venga Voy a dar una vuelta más aquí Y ya me meto aquí enfrente Bueno, a ver, mira Hemos encontrado algo que nos cuadra en las letras, ¿no? Vamos a poner al lado del Volvo este, por ejemplo Y mañana No tiene pinta de que aquí a lo mejor lo abran Yo pensaba que iba a haber una máquina o algo allí ¿Sabes? Esto pega la suspensión de este camión, ¿eh? Qué bonita más No me ha encontrado fácil, ¿eh? Yo me quedo con lo que has dicho tú Cuando hemos entrado al principio de la calle Que has dicho No, no, aquí no es Podría no haber sido, ¿no? Que seguramente no será Lo mismo luego resulta que en otra calle Vale, pues el relato Vale, pues hasta aquí hemos llegado Y llevamos 20 litros y medio 2639 desde que lo pusimos a cero Y... Vamos a finalizar el día Ah, relato Vale, mañana vemos a ver si hemos acertado Vamos a finalizar el día